¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, fuck you, bro Este pide tiene full bala Ahora, materiales Ah, estoy fucked up Miralo, miralo No puedo creerlo Estoy fucked up, rey Tengo miedo que me agarre el de atrás No puedo creerlo Tengo miedo que me agarre el de atrás Te mató justo, si no lo mato Está costando la cosa Mirá, mirá, voy a dejar esta escopeta de mierda Mirá, mirá, voy a dejar esta escopeta de mierda Mirá, mirá, voy a dejar esto